Durante la madrugada de este martes, en plena cuarentena, un kiosco ubicado en calle Tarapacá fue desmantelado por desconocidos. Su dueña, quien vive en la comuna de Alto Hospicio, lo mantenía cerrado de producto de que ambas comunas se encuentran en fase 1, pero tuvo que bajar desde allá, ya que unos comerciantes del sector la pusieron en aviso de lo sucedido. Yo estoy en cuarentena, he seguido todos mis pasos, vivo en Alto Hospicio, entonces para seguir mis pasos legales estoy guardándome en cuarentena y resulta que ahora llego y me robaron anoche, tienen que haber robado acá, y he llamado a carabineros y todavía no llegan, entonces quiero saber qué puedo hacer porque ahora me quedé sin nada, o sea, perdí todo, si estaba, mire cómo está, cómo dejaron. La afectada no comprende que si Quique se encuentra en fase 1 y existe un toque de queda, cómo pueden suceder estas cosas, más teniendo cámaras de seguridad a pocos metros del lugar donde se encuentra su robado kiosco. Me llamaron mis vecinos, ellos me llamaron, porque yo supongo que acá tienen cámaras, yo sé que tienen cámaras, entonces se supone que acá tiene que haber un resguardo o algo y no nada. La víctima del robo y otra comerciante del sector señalaron que durante las noches y madrugada no hay seguridad por el sector, ya que al día siguiente se encuentran con basura e incluso fecas humanas alrededor de sus negocios. Más en la noche, una que sigue en la noche y otra que se hacen, ensucian los kioscos con feca, con pichí, y no, es horrible. Acá en el centro no hay nada de seguridad, no hay seguridad porque nosotros ya dos veces me han intentado robar acá, ¿cierto? Inclusive ahí me rompieron igual y como no pudieron abrir ahí, abrieron acá. Ruth espera poder recuperar lo perdido, aunque lo ve muy difícil. Es por eso que recurrirá a algunas autoridades para pedir colaboración. Entre los productos robados habían golosinas, bebidas, revistas, diferentes confites y cajas de chip para celulares, lo que significa una gran pérdida económica para Ruth justo en estos momentos de pandemia. Gracias.